Tu guitarra cambió Fue metal y cuerdas nuevas Y tu mano se abrió Sobre la madera El otoño pasó Te dejó mirando el suelo El asfalto se abrió Mostrando la tierra Solo faltan cuarenta cuadras más Para llegar a tu casa La recuperación que baja La calle desierta y nada La madera creció Te envolvió la vida entera Tu cabeza se abrió Recordándote más Ya cambió la estación La emoción La música es nueva Hoy el cielo se abrió Hoy la vida suena Solo faltan cuarenta cuadras más Para llegar a tu casa La numeración que baja La calle desierta y nada Solo faltan cuarenta cuadras más Para llegar a tu casa La numeración que baja La calle desierta y nada La numeración que baja La numeración que baja La numeración que baja